Pantera Amén. 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 ¡Vamos, Dizoya! ¡Dizoya! ¡Dizoya! ¡Ritmo ahí! ¡Pantera! ¡Aclávelo el sabor de la Dinastía Perea! ¡Échale el sabor! ¡Aquí iniciamos! ¡Con ritmo! ¡Buenas noches, ahora hemos fin! ¡Siéntase como en casa! ¡Qué buen sabor de la Dinastía Perea! ¡Eso no es bien! ¡Ritmo ahí! ¡Ajá! ¡Ese camponés! ¡Toma la goza! ¡Sinoco Padre Martín! ¡Y el famoso Samurayo! ¡Ajá! ¡Prenso con el sabor! ¡Esa noche con Raúl Perea! ¡Ajá! ¡Prenso con el sabor de la Dinastía Perea! ¡Ajá! ¡Soy el doctor Casper! ¡Los Tánquez de California! ¡Ajá! ¡Qué sabor! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Ajá! ¡Bantera! ¡Y dice! ¡Venga el acordeón! ¡Sabroso! ¡Y ritmo! ¡Dice! ¡Esperiorrumba! ¡Toro 97! ¡Ahora! ¡Oíde! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a bailar! ¡Ban a bailar! ¡Ajá! ¡Es la cumbia de las flores! ¡Dice! ¡Es sensacional! ¡Oye! ¡Bailamos! Saca Saca Amores Pantera Estelio Rumba 97 Señor de los dueños Y en Colombia La cuna de Colombia Yo le llamo La cuna de los dueños ¿Cómo dicen? Amores Estelio Rumba 97 Sabor Báilalo, sabroso, báilalo Puebla presente El pillado de los dueños baila Y los cosas La cuna de los dueños 2019 Esa es su fiesta Sabor Pantera Pantera Y el sabor de la dinastía perea Aquí está Rab earth Estelio Rumba Noventa y siete Oye que sabroso ¿Cómo suena? Raúl Perea Raúl Perea Ya nos acompaña El grupo en vivo Grupo de repente De repente agarran el sabor Y de repente se sigue Con el muro de la cumbia Solidera Los nuevos Grupo de repente Venga este piano sabroso Ajá Ajá Ahora nos acompaña El suadrezco de Colombia ¡Ahora el diablo está próximo! ¡Ahora el diablo está próximo! ¡Ahora el diablo está próximo! ¡Alí, espera! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué sabor! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mira cómo es eso! ¡Ajá! ¡Aquí! Bueno pues me lo digo, hoy hemos escuchado para... ¡Párenos de Ferrea! ¡Hieraspo Ferrea! ¿Dónde está Terasco? ¡Ajá! ¡Hieraspo Ferrea! ¡Buenas noches! ¡Dice! ¡Aquí amado! la gente de cárcel de mujeres Llegó los metaleros Esta noche con Raúl Perea Estéreo Rúmulo 97 S.A. Eguido del Pará Abel Rigo Nachito S. Pablo Y tocha la banda Hoy cuando estoy en el Rúmulo 97 Pantela Bueno, 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 el bar del Chihuahua Oscar Navanero Valle en los 32 Y extrañamos el Chihuahua acá ¡Vámonos! ¡Qué sabor! ¡Báilalo! La clave y el sabor de la Dinastía Perea ¡Qué rico! ¡Pero qué sabor! ¡Vámonos! S. Jasper Los Ángeles California Y Raúl Perea Para mi compadre Erasco Perea Ya nos acompaña Ya nos acompaña Buenas noches Para Martín Y Raúl ¡Qué sabor! Tres. ¡Es, a... ¡Qué sabor! ¡CKVÉE! Mis Amanices Los detados los cabidos ¡Amores! ¡En su clave! Este es Rúmulo 97 Es Samuza ¡OOOOOOOO electro! Y S. adults ¡Suscríbete al canal! ¡Hola gente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto tiene el agua como los perdes! ¡Ajá! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡En la soledad! ¡Veamos en la soledad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Mami! ¡Fanzas! ¡El comache! ¡No podemos ir de chubbies! Esa parte de los matrimadres Para mi compañero, el espacio de carita Que indorosan las palabras La pierna tiene calma Consumidos en un fuego Para mi compadre el espacio de Incarina Para nuestro compañero espaldado Incarina Vámonos De gusto ya nuestro cuerpo Un decreto promulgamos Contigo Los Gaspers El Profesional Los Ángeles de California Empresa de Audio Profesional de Los Ángeles VCS El Gaspers Y sus ingenieros Buenas noches Lo relobre del amor Tú y yo Vámonos 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 El sonido travieso Vámonos 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 La gente de Chihuahua La gente de la estrada Casas Caporzalco Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!